Hola, pues estamos aquí ya por fin reunidos para llevar las despensas que juntamos el día 16 de mayo en la transmisión que hicimos a través de esta página de La Rocola. En Amigos Unidos cantando por una despensa, afortunadamente logramos juntar arriba de 40 despensas y nos donaron el ingeniero Alan Ferrer a través de la guardería Lupita, nos donó gorditas que estamos entregando en los semáforos para los músicos y la gente que está pidiendo apoyo, va con nosotros Marisol y nos acompaña también el licenciado Benito, que es parte de los amigos que tuvimos esta iniciativa, ese día no pudo estar con nosotros, y ahí no está Israel. Y pues a mí me gustaría que Marisol nos platicara cómo sufrió la historia de Amigos Unidos cantando por una despensa. Pues mire, esta idea mi esposa y yo empezamos a entregar despensas, pero pues la verdad no podíamos, no podíamos cumplirle a toda la gente que nos pedía o a todas las personas que veíamos con necesidad, porque la verdad pues nos sale barato comprar una despensa y menos cuando ya son varias. Entonces pues ya pensé en mis amigos que siempre han tenido un corazón sote y pensamos en hacerlo de manera diferente para que la gente interactuara con nosotros. Y pues es así como surge esta bonita labor que fue Amigos Unidos cantando por una despensa. Y pues hicimos la solicitud a través de las redes sociales y nosotros íbamos, la verdad sin ninguna expectativa, íbamos, lo que se juntara iba a ser bueno porque estábamos haciendo algo por alguien. Se juntaron seis mil cien pesos y se compraron treinta despensas de doscientos pesos y una de cien pesos. Rafa Romero nos donó otras nueve despensas y ya se hicieron las cuarenta. Y pues con la donación alimentaria que también nos hizo el Inge Ferrer, pues estamos dándonos a la tarea de hacer la repartición adecuada. Que vimos ahorita que las personas que piden en los puentes y los músicos, pues muchos de ellos no han comido. Entonces se levantan muy temprano y pues nosotros por eso nos estamos llevando para allá. Y pues aquí también nos acompaña nuestro amigo Benito. Vamos a ver qué opinan ustedes. Pues con mucho gusto. Gracias, María María. Con mucho gusto. Les acompañamos. Aplaudo la iniciativa que tuvieron desde el inicio. No, no hizo falta el de la voz porque ustedes hicieron muy buen concierto. Marisol expuso de manera muy concreta, de manera muy real las necesidades que al momento se están teniendo derivados de esta pandemia. Y con todo el ánimo, con mucho gusto, con tal convicción que les acompañamos en aras de entregar estos apoyos que gracias a familiares y amigos se integraron el día del concierto entre amigos. Gracias. 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 Gracias.